Bretel, va cargando a Justin Brenner, la media vuelta, Brenner le pega, ¡ah, gol! ¡Gol! ¡Gol! El Sporting Cristal, al fin apareció, al fin llegó Brenner, al fin llegó el gol de Brenner Marlos, se saca la sal aquí en el Gallardo, se abraza con el comando técnico, se recatea a Grunio, lo abrazaron todos a Brenner, lo abraza el Gallardo, cuánto tiempo lo esperaron al brasileño, media vuelta, es un golazo y abajo, ya adentro y ahora si esto vale, Cristal está ganando a grau 2 a 1. Y saldó la deuda finalmente, de Bretel para Larcón y de Larcón para Brenner Marlos, que con gran recurso saca el remate, y en qué momento se quita la sal para darle la victoria, transitor en un, casi tras la expulsión.